Venezuela y otros 10 países perdieron su derecho al voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a su deuda pendiente del pago de las cuotas para los gastos del organismo. En una carta dirigida a la presidencia de la Asamblea General, se explica que estos Estados miembros están en mora según el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta disposición establece que países que adeudan el pago de sus cuotas para los gastos de la organización no tendrán voto en la Asamblea General cuando la suma adeudana sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. Además de Venezuela, en la lista también se encuentran otros nueve Estados miembros. La misiva no obstante puntualiza que la Asamblea General decidió que se permitiera a las comaras Santo Tomé y Príncipe y Somalia votar en la Asamblea hasta que concluyera su 76º periodo de sesiones. En la Asamblea General, los países miembros participantes votan en temas como la adopción de resoluciones a los miembros de comités como el Consejo de Derechos Humanos. El documento también detalla que el pago mínimo de Venezuela es necesario para reducir la deuda, de modo que queden por debajo el total de los montos correspondientes a los dos años es de 39.850.761 dólares. Venezuela ya había pasado por una situación similar, al menos en el 2020 y en el 2018. Para Noticias 12, Luisa Centeno.